Lágrimas de sangre sin consuelo de oro y por tu culpita me mata el dolor porque yo quisiera furrarte de oro pero soy más pobre que un lampardio y en trono de flores yo te llevaría con fina corona de copla de luz y echaba tus plantas tu esclavo sería que pa' mí nos quiero que pa' mí nos quiero más reina que tú por oro que brilla y suena voy a vender mi alegría que no hay na' como la pena de una novia mal vestía por un puño de dinero vendote yo mi libertad sin ella pa' que la quiero si no me sirve de nada sin libertad ni alegría con tal de tenerte y verte si era mi muerte con tal de tenerte y verte y si no me miras no hay ni ere y si no me sirve y si no me sirve yo no me sirve Donde nace el señorío y el católica su bandera Donde el caballo y el coro juegan por el oliva Y en tus ojos son los que me van a ir a Y en tus ojos son los que me van a ir a Y en tus ojos son los que me van a ir a la mañana Y en tus ojos son los que me van a ir a la salad Pero ni en tus ojos son los que me van a ir aonna ¡Aplausos! ¡Aplausos! Andalucía Perazones entornándose a tu nombre Pa' convey pictures en mi colony Andalucía Ocho pueblos crecen más Con los dos de la navidad ¿Quien te plantea? Se te meten los sent vídeos Con las fueridas del hombre Llena del sueño Y poesía que nadie puede descuadar ni en la luz y de la vida. Y en desplazarse se te agreden los sentidos por las manos delante y ahora del sueño y poesía que nadie puede descuadar ni en la luz y de 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 la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!